He's sleeping, Rocky Step Ruido ahí Ah, ah, ah Oh, oh, oh Venga vamos, piénsale Piña Tira la botella A ver A ver A ver Ok Ok Tira la botella Chil Yeah, Ruido vamos 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 Yeah Vamos a hacer Yeah Yeah Uh-huh 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 Oh 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 Vamos Perico Oh Vamos Rico Oh 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 2 y 3, una vida de unidad No, no, no Hay que respetar la salida de cada miro Por favor No, 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 no No, 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 no Ok, let's hit Ready? 1, 2, 3 Yeah Get started Fantastic